Buenas, buenas noches, señores. Buenas noches. Leo Julio Ranciere por acá en Podcast with Leo Julio Ranciere con el doctor Remberto Pichardo una vez más por aquí. A mí me encanta esto, Remberto, porque por aquí nos podemos comunicar con el mundo, podemos dejar estos programas y estos episodios grabados y luego de ahí, pues las personas, los amigos que ya me están preguntando, ya han escuchado nuestra última entrevista y mi papá me preguntó también, déjame decirte, me dijo, yo vi como que tú entrevistaste a un doctor en, pues, leyes. Déjame preguntarte, ¿Quién es ese señor? O sea, que fue muy interesante. Buenas noches, Remberto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien, bien, y gracias por tenerme aquí de nuevo. Gracias a ti. Caray, ese audio está perfecto. Me gusta cómo suena. Oye, suena muy bien. Te puedo escuchar increíblemente bien. Qué bueno que estás aquí, Remberto, una vez más apoyándome y apoyando este programa de podcast que lo estamos, lo estamos tirando ahora mismo por Facebook y también estoy tirando audio por Anchor y por Spotify y la verdad es que lo más importante, como he dicho, es que se quedan grabados y luego de aquí podemos compartirlo, promocionarlo, incluso meses después también lo podemos ver otra vez y aquí están documentados. ¿Cómo, cómo te ha ido? ¿Cómo te fue en esta semana luego de nuestra última entrevista? Me imagino que han pasado muchas cosas interesantes en una semana. Bueno, imagínate tú. Yo soy asesor de varias fundaciones contra la corrupción, varias ONG de derechos humanos, algunos inclusive políticos jóvenes, o sea, de la línea de esa juventud que está más o menos en la edad de nosotros que quiere hacer algo por la sociedad. Y se ha movido bastante la semana pasada porque el presidente Luis Abinader se resiste a suspender o cancelar a su ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, y eso tiene a toda la población enervada, principalmente a esas ONG y esa juventud política que yo asesoro y eso va calando, va calando, va calando y si sigue como va, pues va a degenerar en las primeras protestas a nivel nacional en contra del actual gobierno. Ay, ay, ay. Yo de verdad que respeto mucho tu trabajo y la forma que tú te mantienes activo y te mantienes tratando de ayudar a la sociedad, te mantienes ahí por medio de tu página y tu fundación, vamos a decirlo así, en contra de la corrupción y todo eso. Y quiero, como siempre hacemos en estos episodios live, incentivar y exhortar a que nuestros amigos que nos siguen y que están ahí escuchando y viéndonos en el momento y que nos van a ver en el momento, pues, o más adelante en un futuro, pues, sigan las páginas y las redes sociales del doctor Renberto Pichardo, que esas páginas son muy buenas, en realidad a mí me lleva mucha información sobre toda esa noticia y todo ese artículo que tú publicas, Renberto, y quiero, yo quiero como involucrarme un poquito más, leer un poco más para poder hacerte mejores preguntas sobre todas estas noticias y todas estas cosas. En cuanto a tu correo electrónico, dijimos, ¿cómo te podían contactar? Si lo puedes repetir por aquí una vez más a las personas que quieren involucrarse. C3 Rep de República, Dom de Dominicana, arroba gmail.com y Ciudadanos, en plural, C3 arroba gmail.com. Muchas gracias, señor. Ahí tienen la información del doctor Renberto Pichardo. Siempre van a ser bienvenido a ustedes para apoyar la causa y para poder ayudarnos con todo lo que estamos haciendo. Renberto, entonces, ¿qué tú opinas de prácticamente lo que me acabas de decir? ¿A dónde tú crees que, hacia dónde tú crees que va eso? ¿Cómo tú crees que podemos ayudarte la población, los ciudadanos, para poder ayudar al país, para poder ayudar a la sociedad? ¿Qué tú recomiendas que nosotros podamos hacer para ayudar? No, es que estar atentos a las redes y si hay cualquier tipo de convocatoria, a cualquier tipo de actividad en contra de que ese caballero permanezca en lo que es el Ministerio de la Presidencia, estando o siendo señalado como uno de los participantes en la licitación de la cárcel a Nueva Victoria, que es precisamente una de las causas por la cual Jan Alain Rodríguez está preso hoy. Entonces, se dice que hubo una sobrevaluación de la obra y para que haya una sobrevaluación debe de haber varias partes envueltas, porque la Procuraduría emite el cheque, pero no es quien lo recibe. Jan Alain, si se hizo una sobrevaluación con el fin de recibir dinero, primero tiene que entregar el cheque, luego ese receptor del cheque, que son los licitadores que resultaron beneficiados de la construcción, cambiarlo o la transferencia bancaria o lo que fuere, y luego de ellos recibirlo, hacerle llegar una parte a la persona que les hizo el pago sobrevaluado. No hay forma de hacerlo si no es así, porque nadie se hace un cheque a sí mismo de los fondos públicos. Entonces, la compañía que tuvo la educación más grande, la mayoritaria, que fue la de los edificios administrativos, fue la compañía MAC, perteneciente precisamente al Ministro de la Presidencia, Lisandro Macarrulla, y a su hermano. Entonces, cuando se inició la medida de coerción contra Jan Alain, lamentablemente no se puede hablar de sobrevaluación en la Nueva Victoria sin mencionar las compañías licitantes que resultaron beneficiarias de la construcción, y la de él está con la adjudicación más grande, mil y pico de millones de pesos. Entonces, yo no entiendo cómo, si se le ha, se han cancelado, suspendido varios funcionarios de la actual administración del PRM, porque hay un trato especial con Lisandro Macarrulla. Obviamente es porque viene del entorno de Juan Bicchini, que es el jefe de presidentes en la República Dominicana, por la última, yo te puedo decir que fue, desde el 96 para acá, fue de Lionel, fue de Hipólito, fue de Lionel de nuevo, y fue de David Omedina. Ahora, al parecer, lo es de Luis, pero lamentablemente ya se han encontrado con una ciudadanía bastante activa, bastante informada, bastante hábil, bastante rápido en la conglomeración, y se le está haciendo frente a esa situación desde ya. Entonces, yo no sé si tú recordarás que en el 2012, el hecho de Lionel Fernández querer proteger a Félix Bautista fue lo que le costó a él la presidencia. Tuvo que irse a arreglar con Danilo para que Danilo cogiera el PLD para él no caer preso, porque Hipólito en esa época, Hipólito Mejía, ese era el eslogan de campaña de él, que él los iba a meter presos a todos. Y tuvo Lionel que arreglarse con Danilo. Bueno, pues, el presidente Luis Abinader va por el mismo camino con Lisandro Macarrulla. Lo único es que el problema de Lionel con Félix fue al final de su segundo cuatrenio. El problema de Luis Abinader con Lisandro es al principio, sin haber llegado todavía al primer año de gobierno. Entonces, es mucho más difícil la situación de él. Pero, pero hay muchas personas, ciudadanos como yo, como amigos y personas que están más involucradas en las noticias y todo eso, que tienen mucha fe que el gobierno dominicano puede salir adelante y mejorar toda esta, todo estos inconvenientes que pueden pasar y que están pasando en el momento. ¿Qué tú opinas de eso, Rumberto, como profesional en el área? No, no, no. No, yo no, yo no creo que lo sobrepase. Para serte sincero, cuando se eligió el actual gobierno, se eligió bajo la premisa, no de que iba a ser un gobierno que iba a resolver los problemas de la República Dominicana. Eso lo sabíamos todos, todos los que trabajamos en el área. Pero tampoco pensábamos que lo iba a empeorar. Entonces, esto era un gobierno de transición de un modelo viejo de gobernanza a uno nuevo ya influenciado por las nuevas tecnologías que tenemos. O sea, hay una diferencia básica entre el pensamiento anterior a lo que fue ya la proliferación y uso normal por la población de la tecnología a lo que venía antes. Ya tenemos una sociedad más abierta que cualquier problema que tiene, bueno, pues lo consulta en todo ese conocimiento universal que se encuentra esparcido en las redes y que la tecnología va creando a diario, o sea, literalmente a diario, soluciones a problemas que antes no podíamos ni siquiera imaginarnos cómo era que los íbamos a enfrentar. Entonces, el mundo cambió. De eso no hay duda. Entonces, tenemos un grupo político o una generación política que viene del pasado. Pasado me refiero a análogo a digital. Viene de un pasado y a pesar de que usan las redes, etcétera, etcétera, no le han cogido el piso a lo que es el uso de tecnología como guía para la toma de decisiones. Ellos tienen una decisión y buscan en la tecnología la manera de implementarla en vez de hacerlo a la inversa. Coger la tecnología y decir, tengo tal problema, ¿cuáles respuestas a él tienes? Y ahí se abriría una serie de posibilidades mucho mayor, quizás alguna que ni siquiera están contemplando que serían mucho más eficiente. Pues eso, lo último que mencioné es lo que viene ahora. Pues tenemos una transición entre los análogos, como yo les llamo, y los digitales. Ahora bien, eso es algo neutro y quizás con algunos logros, pero no acelerar el paso del detrimento, del deterioro en el que ya venía el Estado dominicano. O sea, cuando se habla de que antes del primer año se han cogido más de 12 mil millones de dólares en préstamos y que el endeudamiento pasó, ahora mismo se encuentra superior al 71.1% del Producto Interno Bruto del país. En un país donde las inversiones en su gran mayoría no tienen retorno, ya tú estás creando la base para una crisis económica gravísima. Y eso es lo que ha hecho el actual gobierno. Entonces, al paso que va, ellos están proponiendo proyectos como, por ejemplo, el Pacto por el Agua, que ellos mismos, sin informe técnico, están poniendo en 8 mil 500 millones de dólares. O sea, que si cogen el préstamo por esos 8 mil 500 millones de dólares, ahora, antes de que se acabe el año, habríamos pasado o sobrepasado los 20 mil millones de dólares en préstamos en el primer año de gobierno. Wow. Eso es inacuantable. Wow. Sí. Yo de verdad que espero que todo salga lo mejor posible. Sí quiero, y de parte del programa, y como dominicano que soy, pues darle mucha suerte y ojalá que se resuelvan las cosas lo mejor que podamos. Y personas aquí como tú, que nos ayuden, que nos asesoren, que para eso es que estamos los profesionales, para ayudar, asesorar y tratar de dar a entender a la población y a todos y a los que administran el país, que estamos aquí, que no importan, no importa todo y todos somos uno, como República Dominicana e internacionalmente y globalmente. Remberto, yo quisiera hacerte una preguntita. Los otros días, cuando tú y yo nos juntábamos, tú me expresaste que tú quieres ayudar mucho y tienes mucha gana, y tu fundación tiene mucha gana de ayudar a la seguridad ciudadana, sí, al plan de seguridad ciudadana. No, no al plan, no al plan. El plan de seguridad ciudadana es un desastre. No tiene ningún tipo de lógica. Es un plan que se recogió del 2017, que es un plan que solamente abunda más sobre los anteriores planes de seguridad ciudadana que ha hecho el Partido de la Liberación Dominicana, que ninguno ha resultado, porque no está hecho para en realidad atacar la criminalidad. El programa está hecho para desarmar a la población con el fin de que, como los gobernantes le temen a una explosión social dentro del esquema clientelista que tienen, entonces quieren, siempre sale la idea de desarmar a la población. Eso no tiene ningún tipo de lógica por una sencilla razón. El problema no es el arma. El problema es el usuario del arma. Te voy a poner un ejemplo práctico. Aquí hay personas que tienen arsenales de armas guardados en su casa. Esos arsenales tienen 20 años ahí guardados. 20. Disculpa. Y esas armas no han visto la calle nunca. Cuando tú hablas de armas y te refieres a armas, estamos hablando de armas de fuego. Sí. Armas de fuego de todo tipo de calibre. Armas de guerra y armas... Sí, 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 claro. Porque aquí todos los jefes de la policía salen con un arsenal. Todos los jefes de la policía salen con un arsenal. Así de sencillo. Arsenal que se llevan de la policía y como nadie se lo reclama, pues se quedan con él. Ahora vuelvo y te repito. Eso es un arsenal inactivo porque es un grupo de armas que están ahí para de alguna manera psicológica darle cierto tipo de seguridad o alguna idea ficticia de poder porque tú puedes tener un arsenal y si tú eres uno solo, por más armas que tú tengas no la puedes usar toda la vez. Eso es una soberbia de estupidez. Pero ¿qué hacen contra eso? Mejor que ustedes... La tienen guardada ahí con el fin de amenazar, de sentirse mejor, de pensar que tienen poder... No, no, no. No, pero es lo que te digo, son armas que tienen 20 y 30 años ahí guardadas. Esas armas no le están haciendo nada a nadie. Eso está guardado ahí, punto, cogiendo polvo. El problema no es eso. El problema es el usuario del arma activo. Ese es el atracador, ese es el criminal, ese es el delincuente, ese es el miembro de banda. Que él no tiene un arsenal, él tiene una y la usa todos los días. Entonces tu problema no es el arma, tu problema es la persona o el usuario del arma. Ahora bien, ¿por qué te digo que el plan de seguridad ciudadana no tiene ni pie ni cabeza? El actual y todos los otros. Él es responsable de la seguridad ciudadana y de la política de Estado para la lucha contra la criminalidad. Es el Ministerio Público. El órgano más alto del Ministerio Público a nivel funcional es la Procuraduría General de la República. Tiene a su cargo, según el artículo 168 de la Constitución, el diseño y la implementación de la política del Estado contra la criminalidad. Aparte de eso, eso también tiene como responsabilidad el llevar y liderar la investigación. ¿Qué quiere decir eso? El jefe absoluto de la persecución penal en República Dominicana es el Ministerio Público. Sin embargo, ¿a quién se le ha dejado eso suelto? A la Policía Nacional. La Policía Nacional, a nivel constitucional, es el auxiliar del Ministerio Público. Entonces, tú tienes el auxiliar tomando las decisiones que le corresponden al Ministerio Público. ¿Qué ha sucedido con eso? La Policía siempre es señalada como la responsable de todos los males de la sociedad, porque la gente no sabe que el jefe es el Ministerio Público, no es la Policía. Y a partir del año 2004, que fueron dos años posteriores a la promulgación del nuevo Código Procesal Penal, que se promulgó en el 2002, pero se empezó a implementar en el 2004 para darle chance a las personas a aprender, a tomar toda la asesoría necesaria para poderlo utilizar, se movieron ministerios públicos a todas las dependencias policiales. O sea, en cada destacamento hay un fiscal. El fiscal es quien dice, quien se queda preso, a quien sueltan, etcétera, etcétera. Entonces, la Policía, desde hace décadas, ha descubierto un tremendo negocio, que es el siguiente. Es mejor durar 20 años cobrándole a un delincuente dinero por no trancarlo, que trancarlo 20 años por lo que hizo. Pero para que eso se dé, se necesita el concurso del fiscal que está ahí, porque quien dice que él sale, no sale, si se va a perseguir o no se va a perseguir, es el fiscal que se encuentra ahí, no es la policía. Claro, claro. Porque el que dirige la persecución es el fiscal. Entonces, en vez de empezar a buscar disparates en otro sitio, el desarme de la población, eso es un disparate, eso es imposible de hacer. Y, por ejemplo, reformar la policía, ¿a reformar el qué? Pero antes de pasar a eso, ¿por dónde se debería de empezar? Hay que reformar al jefe de la persecución criminal. Entonces, se debe de empezar por el Ministerio Público. Porque tú puedes arreglar todo lo otro. Y si el que la dirige no, no es parte de ese arreglo. Entonces, vas a estar en lo mismo como quieras. Porque el que toma la decisión, en realidad, es el Ministerio Público. La policía lo único que hace es recibir la información y pasársela. Y si llegan al lugar primero a cordonar la escena y esperar al Ministerio Público, que es quien dirige la investigación. Entonces, vamos ahora a la Policía Nacional. Desde el momento en que el Ministerio Público tiene esa función y es quien dirige la investigación y es quien decide sobre la investigación, lo cual es lógico, porque las investigaciones no son más que un conjunto de diligencias para recabar pruebas mediante procesos que las hagan presentables en un tribunal. Si no cumple con los procesos, no la puede presentar. Y si no la puede presentar, es como si no existiera. Entonces, ¿quién tiene ese adiestramiento jurídico para hacer esa recabación? El Ministerio Público, claro. Por eso es él quien dirige la investigación. Por eso es él, es responsable. Pero si tú pudieras decir algo por acá para poder, a lo mejor, tratar de que lleguen a esos oídos y a esos administradores para poder ayudar, que fuera. O sea, ¿dónde nos deberíamos enfocar? Ellos lo saben. La reforma policial, la reforma policial desde que se propuso ahora, nosotros principalmente, hemos, vía Twitter y vía las demás redes, insistido en que no puede haber una reforma policial sin una reforma del Ministerio Público primero. Porque quien dirige la investigación y, eso no es compartido, el jefe absoluto, según la Constitución de la República, del diseño y la implementación de la política criminal, es el Ministerio Público. Política contra la criminalidad, perdón, es el Ministerio Público. La policía pasó a ser el auxiliar del Ministerio Público. Entonces, tenemos una policía que no debe de ser reformada, debe de ser totalmente reestructurada a las funciones que ahora en realidad tienen, porque ellos tienen una dualidad de función que han mantenido a la fuerza para no aceptar el papel secundario que ahora le corresponde, porque eso significaría un menor presupuesto para la policía. ¿Qué quiero decir con eso? Por ejemplo, la policía tiene el laboratorio de la policía científica, pero el Ministerio Público tiene el Instituto Nacional de Ciencias Forense y los dos hacen lo mismo. Pero solo uno de ellos tiene la atribución constitucional de hacerlo. ¿Cuál es? El Ministerio Público. Entonces, el válido es el INACIF, Instituto Nacional de Ciencias Forense, no la policía científica. Entonces, tendría que tomarse todos los equipos que la policía ha comprado con el dinero del Estado y mudarlos al INACIF, que es quien tiene la potestad constitucional y legal de válidamente hacer ese tipo de pruebas. Pero la policía, con el fin de mantener el presupuesto del que ellos gozan para hacer Dios sabe qué con él, insisten en llevar a cabo una serie de dirigencias investigativas ellos, de llevar a cabo investigaciones ellos, de llevar a cabo una serie de disparates ellos, que cuando se presentan en el tribunal no tienen ninguna validez jurídica porque no se observaron los estándares jurídicos y las exigencias del Código Procesal Penal cuando se recabó la prueba. Entonces, el expediente no sirve. Pero la policía ya dio una rueda de prensa diciendo que ellos resolvieron el caso. Y cuando esa gente sale libre porque el expediente no sirve, entonces ellos dicen que fue el Ministerio Público que se cogió un dinero, que hay algo raro, que eso no es culpa de ellos, que ellos entregaron un expediente completo, etcétera, etcétera. Lo cual es mentira, porque ellos salen desde un principio que no tienen la atribución legal para recabar esa prueba ni dirigir ningún tipo de investigación. Eso, en gran parte, es culpa del Ministerio Público. Porque el Ministerio Público, por no tener enfrentamiento con la policía y ponerlo en su sitio. Y el presidente de la República de turno, porque todos lo han hecho, en vez de agarrar y enfrentar a la policía y decirle, no, 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 a ti no te corresponde eso, a ti te corresponde este rol ahora. La policía sigue haciéndolo. No fui yo el que dijo que le tenía miedo a la policía. Hay unos cables de Wikileaks por ahí que fueron publicados en varios medios de la República Dominicana, donde Leónel Fernández admitió que le tenía miedo a la policía y al ejército. Y que él no se quería meter mucho con ellos, no vaya a hacer cosas de que le dieran un golpe de Estado. Pero si tú te vas a meter a cobarde, tú no puedes ser presidente. Entonces, eso se perpetúa, se perpetúa desde el 2004 para acá. Lo que tenemos es un desastre. Entonces, como la policía sabe que le tienen ese miedo, ¿qué ha hecho? Se ha empezado a aliar con todas las bandas criminales en todos los sitios. Porque no hay forma de poner un punto de droga en el medio de una calle que funcione 24-7 si la policía te está cayendo arriba. Ahora, si la policía es tu socio y el fiscal de te está cayendo arriba, tú puedes poner 50, 60, 100 puestos de droga que llegaron al punto de que salían en Google Maps. No lo digo yo, eso salió publicado hace algunos tres meses. Lo publicaron varios diarios de circulación nacional que ellos confirmaron que en Google Maps tú buscabas puntos de droga y te decían los diferentes puntos a donde tú podías llegar para comprar droga. Entonces, eso es un desastre. Eso son acusaciones e información muy delicada para poder... No, no, mi hijo, no. No, mira, todo lo que yo te estoy diciendo se ha discutido. Jarré que te he discutido. Jarré que te he confirmado. Jarré que te he publicado. Y simplemente a los políticos de turno no les importa. A ellos no les importa porque no quieren enfrentar a la policía nacional y no quieren enfrentar al Ministerio Público por no enfrentar a la policía nacional. Eso es así de sencillo. ¿Qué tenemos como resultado? Una degeneración a nivel delictual y criminal a todo lo largo y ancho de la República Dominicana sin igual, como nunca en la historia de este país se había visto. Al punto de que yo mismo subí un video y compartí un video en las redes de un grupo de delincuentes que fueron en una caravana a atracar y a robar motores con un camión a un barrio. O sea, tres vehículos adelante cortando el camión, varios motores atrás, tú ibas por la calle, se bajaban del motor, te encañonaban y te atracaban. Veían un motor, los muchachos lo cogían y lo subían al camión y seguían al pasito, atracando y robando motores. Y eso fue captado en video. Yo personalmente se lo envié al mismo presidente Lidia Binader vía Twitter y no pasó nada, nada absolutamente. Entonces, yo no quiero ayudar al Plan de Seguridad Ciudadana del Gobierno. Yo quiero ayudar en el desarrollo de métodos para nosotros los ciudadanos poder lidiar con el problema de criminalidad. sin la participación del gobierno, obviamente porque a ellos no les interesa participar en lo más mínimo. Wow, wow. Profunda palabra, Remberto. Profunda palabra. Y a mí me da, a veces, hasta mucha pena porque los ciudadanos queremos, los dominicanos somos buenos, siempre nos hemos, vamos a decir, destacado de que somos trabajadores, estudiosos, somos personas de buen corazón si nos quieren comparar con muchas otras, a veces, otros países incluso. Y todo lo que tú has dicho aquí, yo tengo pura fe de que se puede resolver y qué bueno que hay fundaciones y personas así como tú que a veces nos abren los ojos y nos dan a entender todas estas cosas desde un punto de vista sincero y sin ganas de poder lastimar a nadie, sino más bien tratar de hacer un país más seguro y tratar de hacer una sociedad digna de poder nosotros estar seguros aquí en la República Dominicana. Remberto, una pregunta que te quería hacer, ya pasando un poco del tema de seguridad ciudadana, ahora al tema de artes marciales, que es una pasión que tú y yo compartimos juntos y creo que mucho carácter y mucha personalidad que nosotros tenemos prácticamente han sido formadas por los principios de artes marciales y creo que a mí, en lo personal, me ha ayudado mucho en mi carrera, en mi profesión y todo eso. Quería preguntarte primero si estás de acuerdo aquí públicamente y live poder hablar de algunos temas de artes marciales, porque tú, yo te considero a ti como un maestro en las artes marciales también, tú eres una persona muy analítica, nos estamos dando cuenta, estamos viendo y escuchando a ti hablar aquí, eres una persona que tiene mucho conocimiento, no solamente en el ámbito penal, sino también en el ámbito marcial, tú estudias también ese aspecto. Entonces quería preguntarte si primeramente ya tú me vas ahí guiando y formando en las preguntas que tú quieres que yo te haga y que tú puedes responder, porque yo tengo muchos amigos que practican las artes marciales y quisiera como que a veces los pensamientos tuyos y las cosas que tú dices lleguen a ellos, y no solamente aquí en República Dominicana, en el mundo entero, lo estamos haciendo en el idioma español, pero muchas personas hablan español no importa donde estén. Y quisiera ver si tú estás de acuerdo a veces que yo te haga preguntas del uso de fuerza y de artes marciales y hablar un poco de esos temas en específico. Sí, pero primero una aclaración. Maestro es el que todo lo sabe y yo me encuentro muy, 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 muy lejos de ese punto. Ah, ok. Yo soy un estudiante eterno de esto. Todavía no he encontrado un día en el cual yo no aprenda algo. Entonces, maestro es el que todo lo sabe y yo sigo aprendiendo. Entonces, yo seré el eterno estudiante porque no hay forma de ser maestro en algo que es dinámico y que evoluciona. Seremos todos los que en realidad estamos basados en las realidades que nos rodean a nivel de situaciones dinámicas eternos estudiantes porque lo que te aprendes hoy tiene una modificación mañana. Y esa modificación, entonces, tiene un nuevo método que viene por otro sitio, por otra parte, por otro lado, otra técnica, otra forma de criminalidad, otra forma de violencia, algún tipo de emboscada nueva, algún sistema nuevo, etcétera, etcétera. Entonces, la realidad es que uno nunca pasa a ser maestro de esto. Uno puede ser maestro de un arte marcial en un sitio cerrado. Pero no afuera. Eso es imposible. No, pero yo le llamo, por lo menos yo le llamo maestro a una persona que ha llegado en un programa o una serie de conocimientos a un nivel que por la experiencia que tiene, los años de experiencia que tiene en ese rango de conocimiento, los años de estudio que posee y ya los méritos y las actividades que ha hecho bajo ese rango de conocimiento, puede entenderlo a un punto muy avanzado y puede hablar y enseñar y demostrar sus conocimientos. Como un científico, un científico alto nivel, donde pues ya la hipótesis puede demostrarla y enseñarla y explicarla por todos los años de experiencia que posee bajo ese rango de conocimiento. Eso es un maestro. No, ya eso sería transmitirle a otro la experiencia vivida por uno. Eso es una forma de compartir conocimiento. Pero cada cual lo adoptará de acuerdo a su forma y su sistema. Hay muchos que son buenos en un tipo de técnica, hay muchos que son buenos en otro. Yo les recomiendo que en la que sean buenos, bueno, pues que se mantengan ahí. Porque, vuelvo y te digo, las situaciones dinámicas evolucionan, no son estáticas. Entonces, cuando se inició, por ejemplo, las artes marciales, quizás el problema era una daga, una espada, pero ya vamos por armas automáticas, semiautomáticas, uso de químicos como ácido del diablo, droga, burundanga, veneno. Una preguntita, ¿qué es burundanga? Esa palabra. Burundanga es el nombre vulgar de un químico que es un hipnótico. Hace que tú pierdas el raciocinio y actúes como un autómata ante las órdenes que se te dan. Te quita la capacidad de discernimiento. Entonces, a ti te lo echan. Tú quedas como en un estado de trance. Te dicen, ve a tu casa y tráeme todo tu dinero, tu computadora, tu teléfono, tu celular. Y en lo que dure el efecto, algunos 15 minutos, si tú llegas a tu casa y vuelves, pues tú a esa persona le vas a entregar todo. Así de sencillo. Y luego, no te vas a acordar bien de qué fue lo que entregaste ni qué fue lo que hiciste. Y cuando llegues a tu casa, es que te vas a dar cuenta de qué fue lo que pasó. Eso es como una droga. Sí. Sí lo es. Ok. Ya vamos lejos de la situación donde esto empezó. Sumamente lejos. Entonces, es lo que te digo. O sea, esto es sumamente dinámico. O sea, que los jóvenes, las niñas, los jóvenes, y todas las adolescentes, y todos nosotros, en realidad, tenemos que tener cuidado, a veces, con las cosas que nosotros, en una fiesta, o en cualquier lugar, bebemos, o comemos, que si le quitamos los ojos, y volvemos después, pues, beberlo así. Y ahí puede estar la burundanga. ¿Fue lo que me dijiste? Burundanga. Eso es como un polvo. Eso se sopla. Y hace el efecto inmediatamente. ¿Tú lo inhalas con el aire? O lo tocas. Bien. Eso es el diablo, entonces, traduciéndolo, porque eso es muy peligroso. Sí, bueno. Eso aquí hace, bueno, antes de la pandemia, eso era un azote aquí, lo que pasa es que ahora, con la pandemia, al utilizar las mascarillas, es más difícil, y como las personas, por el COVID, empezaron a no tocar las cosas, entonces, bajó el uso de burundanga, y volvieron a lo que era el atraco tradicional, a pura violencia, y a punta de pistola. Precisamente porque la gente, al terminar, aguantir la mascarilla, bueno, pues no era susceptible al uso de la droga en la calle. Pero sí, yo conozco varias víctimas, de atraco por burundanga, o de robo por burundanga, claro que sí. ¡Wow! que luego podemos hablar de la historia, de algunas y todo eso. El punto es que nosotros estamos en República Dominicana, un país caribeño, muy parecido al filipino, ¿verdad? donde se han degenerado, donde se han degenerado, y ahora se están practicando como un deporte marcial, ¿sí? Y te puedo, y todos sabemos, casi todas, en realidad, que se conocen allá afuera, o que cualquier persona dice, sea así, mi hijo hace judo, mi hijo hace taekwondo, mi hijo hace jiu-jitsu brasileño, mi hijo hace karate, o sea, por, por las olimpiadas, y más bien, por las, por las razones que sea, que yo sé que tú la puedes explicar ahora, se han hecho muy deportivos, al punto que muchas de ellas, si no sabe cómo manejar los entrenamientos para defensa personal, y para la calle, no, incluso para un bullying en la calle, para, cuando tú te estés defendiendo, o tu hijo, o cualquier joven se esté defendiendo para, de cualquier cosa, cualquier ataque físico en la calle, no te funcionan como deberían de funcionar, yo sé que tú, eres un científico en ese tema, para no llamarte maestro, que eres un maestro en ese tema, ¿qué, cómo tú puedes empezar, como una introducción para nosotros en el próximo episodio, meternos de lleno ahí, porque te tengo preguntas muy interesantes, que te quiero que los amigos míos la escuchen, ¿cómo tú pudieras dar una introducción de todo esto que yo te he dicho? Te lo voy a dejar a ti. Vamos a aterrizarlo, vamos a lo práctico. Te voy a hacer una anécdota. Eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta. Yo me encontraba en la Fiscalía del Distrito Nacional, esperando una documentación del expediente de un cliente mío. Había unos muchachos, uno era practicante de judo y otro era practicante de Kyojutsu, creo que fue el que dijo. Y yo los oía y yo le decía a mis hijos, la calle no es así, quédese tranquilo, no se piense, no se busquen problemas, que eso es triste, muchachos jóvenes que a veces cometen errores y paran muertos. y uno que es el abogado de la familia que tiene que hacer la dirigencia, ve ese cuerpo sin vida que tenía un futuro por delante excelente, que se pudo desarrollar, etcétera, etcétera, por una falsa confianza que se ha puesto en él, bueno, por cometer un error que lo lleva a la muerte, porque si tú puedes evitar algo y no lo evitas, pues es una decisión propia. Y ellos se sintieron quizás como un poco indignados y uno de ellos me dijo a mí, que ahí fue que me dijo que era lo que practicaba, me dice él, y un cinturón negro segundo dan en Kigo Jutsu, si mal no recuerdo. Y yo, bueno mijo, mire, eso es fácil. En todos esos exámenes y en toda esa técnica que te enseñaron, te pusieron a ti a combatir en el escenario de dos tigres armados con pistolas que llegaban en un motor y se apiaban y te encañonaban los dos desde dos ángulos diferentes y te decían que te quitara la cartera y que se la diera. Muchacho se queda así de una pieza y me dice, no. Y yo, bueno, pues se lo cae de ahí afuera. Entonces, la respuesta te la acaba de dar tú mismo, no. Todo ese entrenamiento que te ha dado no es apto para la problemática que tú vas a enfrentar afuera en la calle. Te van a matar. Y el muchacho se quedó, él lo comprendió, se quedó turbado, se quedó analizándole, etcétera, etcétera, porque se dio cuenta que lo que yo le estaba diciendo era una realidad. Entonces, se va a Facebook, a Instagram, a todas las redes sociales y eso es video de atraco dos y tres al día. Video de crímenes dos y tres al día. Véalos usted mismo y diga, si lo que usted practica le da una respuesta a ese tipo de acción que lo permita salir vivo de esa situación. Si la respuesta es sí, entonces, usted se encuentra en el camino correcto. Si la respuesta es no, entonces, no lo está. Tiene que buscar la manera de encontrar la enseñanza que le permita salir vivo de esa situación. Es así de sencillo. No es una cosa que es porque Renberto lo dice. Eso está visible, está en la calle. Son situaciones sumamente dinámicas, sumamente violentas. La más larga dura cinco segundos. Te lo puede ver en el video abajo. Cuando usted le da replay para ver lo que hicieron, vaya viendo cuántos segundos transcurren. Raro es aquella que pasa de cinco segundos. Sea un atraco, sea una pelea en la cual alguien termina muerto, sea una violación de propiedad, es sumamente rápido, sumamente agresivo, sumamente dinámico y siempre se hace por lo menos entre dos personas. Es raro, sumamente raro el acto criminal perpetrado por una sola persona desarmada a la vez. Eso es casi inexistente. Entonces, lamentablemente esto se trabaja a la inversa. No es lo que a mí me dijeron que viniera a practicar. Yo tengo que preguntarme, yo que soy responsable de mi vida y la de mi familia, obviamente, si quiero estar vivo, ¿qué me hace falta a mí para sobrevivir este tipo de situación? Porque esa es la realidad. Entonces, estamos en República Dominicana en el año 2021. El problema o los problemas que tenemos ahora, los mecanismos que tenemos ahora, no eran los problemas que existían hace un siglo, hace dos, hace tres, etcétera, etcétera. Entonces, todo debe de tener una evolución. Obviamente, no con esto digo que en lo que X persona practica no hayan técnicas que sí le permitan enfrentar esa situación, pero tiene que reestructurar su utilización dentro del espacio-tiempo en que se van a dar los hechos, dentro de las circunstancias en que se van a dar los hechos y dentro de las adversidades que se van a encontrar dentro de los hechos. No es lo mismo tú ponerte a practicar una técnica en un dojo iluminado con cierto tipo de distancia. Y con el tatame bien chulito. Aquí te agarren y te encañonen por atrás, tú metiendo algo en tu vehículo, entre el medio de una puerta, en un parqueo a las 11 de la noche, a media luz, porque la luz del farol te da a la mitad del cuerpo y tú ni siquiera ves bien qué es lo que está pasando. Son dos situaciones muy diferentes y es precisamente la que busca el criminal para atacar, porque él no quiere medirse contigo, él quiere quitarte algo de la manera más rápida y eficiente posible y en la que él esté mucho menos tiempo en una situación de peligro por una confrontación contigo. Eso no es una confrontación, eso es una emboscada. Son dos cosas muy diferentes. Entonces, de ahí, de esa realidad es que hay que buscar los elementos de cómo salir, vuelvo y repito, vivo de esa situación, cómo sobrevivir esa situación, porque ese tipo de situaciones se sobreviven, eso no es una pelea, eso no es un combate tipo película. Si usted salió vivo de ahí, en un pedazo, usted ganó. Así de sencillo. Lo que yo estoy entendiendo con todo lo que tú estás diciendo y por eso lo estamos hablando ahora. Como introducción, vuelvo y repito, porque en el próximo episodio le vamos a dar una hora completa de este tema, porque este tema es muy interesante más a los apasionados y a todos los hermanos allá afuera para nosotros poder protegernos, porque esto es temas de defensa personal, protección personal y nos metemos más profundo analíticamente donde las organizaciones castrenses, donde al servicio militar se le puede enseñar muchas cosas también, pero en este caso eso eso es del Estado, ¿verdad? Nosotros estamos de parte de los ciudadanos, de parte como una simple persona que quiere aprender a defenderse, quiere aprender defensa personal y no solamente eso, sino queremos cuidar a los seres que amamos y a nuestros hermanos alrededor, a nuestros hijos, a nuestros hijos. Déjame decirte una cosa, las tácticas policiales y militares son tácticas grupales, se hacen con uno apoyando al otro, en la patrulla el policía nunca anda solo, pero cuando se trata de una serie de técnicas para poder defender su vida solo, es algo muy diferente, a mí me han llamado para ayudar a policías, algunos de ellos de altos rangos, que fueron víctimas de actos criminales, que fueron víctimas de atracos, que fueron emboscados, hubo uno de ellos que llegó con una vergüenza donde a mí, porque un amigo mío le dijo, mira, ve y háblate con Renberto, que Renberto te puede ayudar a que no te pase otra vez, y a él lo agarraron y digo yo, ¿qué fue lo que te pasó, mijo? No, que mire, que a mí me atracaron y me robaron un M16 que yo tenía cargado a mí, digo yo, bueno mijo, pero que tú no te puedes sentir mal, yo te apuesto a ti a que a ti te cayeron arriba un mínimo de tres personas y me dice él, así mismo fue, ¿cómo te lo sabes? Digo yo, porque es una emboscada, mijo, ellos no van a jugar a medirse contigo a los tiros, ellos van a jugar para cubrirte de una manera que tú no te puedas mover hasta que ellos te quiten el rifle y se vayan, es así de sencillo, entonces, en grupo ellos funcionan, policías y militares, sus tácticas están hechas en grupo, esa es su fortaleza, una unidad, tú me cubres a mí, yo entro, entre el otro y atrás, van cubriendo varios ángulos, eso son tácticas grupales, cuando se trata de tácticas de combate solitos, eso es otro mundo que ellos tampoco desarrollan a plenitud, nosotros los civiles sí lo desarrollamos porque siempre andamos solos, no andamos en grupo, no somos parte de una unidad y ese es el día a día de nosotros, por eso nosotros tenemos más experiencia que ellos, pues siempre estamos solos o peor aún, con una familia que está tu mujer y tus hijos que tú no la vas a meter en el medio de una balacera o en el medio de una pelea de un tigre tirándote con un cuchillo arriba, entonces nosotros sí nos hemos visto forzados a aprender y a desarrollar técnicas de forma individual para autoprotegernos y proteger a nuestra familia, pero nosotros solitos sin contar con nadie. Claro, claro, no, y más bien hasta bajarlo un poquito, vamos a bajarlo un poquito de nivel pues moviendo, vamos a decir, estas unidades y estas organizaciones y yendo, vamos a decir, a adolescentes o amigos universitarios o incluso niños donde varios niños o varios jóvenes o varias personas también le caen arriba a atacarlos, no al nivel de a lo mejor que lo van a matar o no al nivel con armas de fuego y todo eso, pero bullying, o sea, hace un daño tremendo no solamente físico, sino también psicológico en el joven y es también así, es también, además de incitarlo, además de agitarlo, además de humillarlo, es también emboscada, también emboscada, un nivel... Es una forma, sí, claro que sí, es una forma de emboscada, ahora bien, para ese tipo de cosas en un ambiente controlado porque un colegio hasta cierto punto no es la calle, donde no hay armas, ya eso sería una dinámica de combate múltiple hasta cierto punto tipo deportivo porque la idea no es matar a nadie o herir a nadie, que lamentablemente es lo que te salva la vida en la calle, porque en la calle no hay reglas y yo te puedo plantear una serie de situaciones en las cuales tú te vas a ver forzado a quitar la vida a otra persona si tú quieres preservar la tuya, eso en derecho es legítima defensa de uno propio, de su familia o de un tercero inclusive, o sea, si usted es una persona que derriba a una señora y saca un cuchillo y la va a apuñalar y usted anda armado, usted debe de salvar la vida de esa señora si es con un arma de fuego metiéndole un balazo al tipo antes de que la mate, entonces, eso es legítima defensa de un tercero. Ahora bien, esas situaciones no son iguales a aquellas que se dan en un ambiente controlado, que, aunque sí pueden llegar a una consecuencia o un desenlace fatal por un mal manejo, porque fulanito le cayó arriba del cuello o porque le rompió el esternón, etcétera, etcétera, o porque le cayeron en la espina, en la columna vertebral y la espina, el cordón, la médula espinal, se la separaron, pues han resultado accidentes gravísimos de eso, pero en realidad son muy raros, eso va más dirigido a la psiquis de la persona, el juego final de eso es la humillación, no es la muerte. A ti, de tener un carácter débil o fuerte, de tener una estructura familiar que te haga valer, porque las personas víctimas de bullying son por lo general elegidas precisamente por su susceptibilidad y por la incapacidad de defenderse. Las personas con un carácter fuerte o con una personalidad muy definida no son elegidas como víctimas de bullying. Por ejemplo, tú tienes el muchacho que por más que tú intentes que él se incomoda o se sienta mal, es lo que hace burlarse de ti, esa no es la víctima de bullying, porque no se tiene el efecto deseado. Ahora, si tú tienes un muchacho que cuando se le dice algo se retrae, pues esa es la víctima perfecta de bullying, o sea, esto va muy encaminado a lo psicológico, a las signes de cada quien y se buscan a personas débiles a nivel personal, o sea, con una personalidad poco desarrollada, que pasa mucho en la adolescencia porque siempre hay personas que se sienten no pertenecen a un grupo, eso es una situación. Eso, tú tienes muchísimas respuestas a eso ya en artes marciales deportivos, si tú eres un buen yudoka y tú agarra al que se está burlando de ti, obviamente, si lo que está haciendo es de palabra, no tienes por qué tocarlo, si viene a agredirte y tú lo agarras y lo bajas, te lo llevas, como tú quieras llamarle, y lo estruja bien o los otros ya se están tranquilos para que tú no lo estrujes. Eso es una dinámica, con eso basta. Ahora, fuera en la calle es una dinámica en la cual tú no tienes opción, porque vuelvo y te digo, los ataques más largos se dan dentro del espacio-tiempo de 5 segundos, lo puedes ver abajo en el video cuando vas corriendo la línea de tiempo. Entonces, ahí, eso es otro mundo. Eso me gusta que estamos entrando ahora al uso de fuerza adecuado según las circunstancias y las situaciones, porque también hay que saber, yo como una persona que entreno artes marciales y estudio artes marciales, ¿hasta dónde llegar? Oh, vamos a movernos otra vez al Estado y a las organizaciones que nos ayudan a nosotros en cuanto a la seguridad pública, también debo de saber hasta dónde llegar y cómo tratar a las personas que han sido bajo arrestadas y a las personas que han sido detenidas, ¿sí? Y no usar exceso de fuerza y usar una fuerza, si hay que usarla, siempre que se pueda justificar. pero en sí, sí me gusta mucho que estamos hablando de todo esto y entramos hablando y estamos aquí hablando de este tema y empezando y empezamos fue por el tema de las artes marciales y esto fue una excelente introducción para el próximo capítulo porque si de verdad aquí te tengo preguntas aquí muy interesantes para que todos nosotros entendamos muy bien primero uso de fuerza adecuado, ese tema a mí me apasiona y segundo porque tiene que estar conectado con la arte marcial y todo lo que nosotros hacemos y segundo para que nosotros entendamos incluso lo que trabajamos y damos clase en esas áreas las diferencias de lo que es deporte y lo que es de verdad la calle y lo que es de verdad pelear por su vida y supervivencia porque muchas veces en realidad yo entiendo y lo que entiendo cuando tú hablas de todas estas cosas que es un combate táctico es un combate táctico tú puedes ser cinturón negro en todo lo que tú quieras y que si yo cuanta arte y todo eso y al final tienes que entender y tienes que moverte de una forma tácticamente para poder neutralizar los atacantes no uno no los atacantes y también salir victorioso en ese momento ¿verdad? entonces todas estas cosas como tú la entiendes también Remberto y tú sabes explicarla también yo quisiera en el próximo capítulo hablar mejor de esto porque te tengo preguntas a ti a veces del karate del aikido del judo del mismo jiu-jitsu brasileño y de otra arte incluso del mismo las artes más tradicionales que hasta cierto punto por por todas las guerras y todo y por por donde se encuentran y como surgieron y todo eso tienen más técnicas letales que muchas artes y muchos sistemas que están siendo practicados en el momento como el kung fu o simplemente otras artes allá afuera pues sí porque el kung fu tiene muchísima rama otras artes allá afuera incluso el mismo jiu-jitsu sí o simplemente otras artes allá afuera que están allá afuera que no se escuchan tanto pero sí mantienen un nivel y una estructura de artes marcial más que deporte ¿sí? más que deporte marcial y tú sabes mucho de eso cada vez que yo hablo contigo no transportamos bueno lo que pasa es que tú tienes base diferente ¿qué quiere decir eso? cuando tú creas un sistema para combate real tú no puedes limitarlo en ninguna forma porque tú no eliges tu oponente tu oponente puede ser un tipo delgado como puede ser un tipo de doscientos y pico libras de seis pies porque tú no eliges lo que te toca entonces tú necesitas un sistema que te permita salir de todas las situaciones o sea no es uno como en deporte pueden ser varios pueden tener varios tipos de armas puedes encontrarte en una situación con tu hijo cargado o sea es una serie de cosas cuya base se crea precisamente para un tipo de situación a alta velocidad en la cual tú no tienes tiempo de más que medir la consecuencia que puede hacer tú solo tienes tiempo a dañar al adversario de una forma tal que ya de manera inmediata deje de ser un peligro para tu vida tu integridad física o la de tu familia o la de un tercero como dije ahorita entonces eso se da vuelvo y repito dentro de un máximo de cinco segundos lo que va a pasar ahí lo que va a definirlo todo va a pasar dentro de ese espacio de tiempo si no me creen pueden ver los videos de atracos uno a uno y digan cuánto duran los atracos y eso que los atacadores de aquí dan muchísimas vueltas buscándole en los bolsillos a todo el mundo hay tipos que llegan miran a uno y se van entonces no es la misma base cuando se crea una base para una una forma de combate asimétrica que es como esto se llama significa que los oponentes o tus posibles oponentes no son iguales a ti se diseña en base a que tú estás abajo los otros están arriba porque de enseñártelo de la manera opuesta si te ves en la situación de igual o que tu oponente sea superior en velocidad fuerza y lo que fuere entonces no vas a tener una técnica de respuesta para poder salvar tu vida entonces ese tipo de base es totalmente diferente a la deportiva utiliza todo el recurso estructural anatómico sin importar de la manera más eficiente posible sin importar que tú seas una mujer de 100 libras o un hombre de 200 no tiene que ver es la misma estructura y el mismo movimiento ahora que pasa cuando tú desarrollas ese tipo de base tú vas a obtener siempre el mismo resultado porque el efecto viene por la posición y el uso y el manejo de la base y siempre es la misma técnica no es un poquito más un poquito menos si la hiciste se supone que debes de tener el mismo resultado y eso se practica tantas veces que el resultado viene a ser inconsciente o dentro del subconsciente por eso son técnicas sumamente sencillas pero sumamente brutales si tú pones una persona entrenada de esa forma en un ambiente deportivo va a matar a alguien no puede hacerlo deportivo tú no estás enseñando a alguien a hacer daño en las áreas que están prohibidas en deporte o sea tú no le puedes decir a una mujer de 100 libras que no le saque los ojos a su violador al contrario tú le enseñas a mi hija tú agarras y si se te pega métele las uñas de tu dos pulgares en los ojos hasta allá y cuando se despegue de ti entonces tú puedes escapar porque esa es otra cosa esto yo no le llamaría combate yo le llamaría más un sistema de supervivencia porque si tú puedes evitar la confrontación en la cual tu vida se encuentre en algún momento en riesgo entonces eso es lo que tú haces porque aquí esto se hizo brutal para poder eliminar el tiempo en el cual tú puedes ser herido entonces si tú afectas al otro al punto de inhabilitarlo para que te hiera a ti entonces tú estás a salvo la brutalidad dentro de un sistema de esta índole es precisamente para evitar que el otro te pueda hacer daño entonces es a la inversa tú tienes es algo totalmente opuesto a lo que tú le taladras al deportista o tú taladras en un dollo donde se practican artes marciales deportivas que es algo que cuesta mucho diferenciar o sea la MMA tiene reglas si tiene reglas no es un sistema combativo para la calle aunque tenga una sola por ejemplo en la MMA la jaula es uno contra uno no llevan armas no tienen navaja oculta no hay piedra en el suelo no hay un compañerito que va a llegar a puñalarte por atrás o sea por más que la gente dice que es real no es igual yo te puedo poner el caso del hijo de un productor famoso aquí que tres muchachos lo asaron a puñalar en una discoteca lo apuñalaron hasta matarlo entre los tres de tres ángulos diferentes y uno le daba y el otro le daba y cuando se volteaba le daba el otro y le daba el otro hasta que lo mataron eso es eso es la vida real eso no pasa en ningún arte marcial por más sangrienta que se quiera poner eso no eso no pasa entonces estamos hablando de un sitio muy diferente tú quieres saber cómo se les roba la escopeta a los bachimanes cómo se la roban los criminales con una piedra con un peñón cuando el infeliz se duerme le dan por la cabeza con el peñón lo matan el tipo nunca se despierta ellos cogen la escopeta y se van y los cartuchos y el tipo está muerto o sea estamos hablando de ese nivel de brutalidad esto no tiene regla o sea es un mundo diferente señores y aquí pues tenemos que cortar ahora porque ya el tiempo se nos ha terminado el doctor Remberto Pichardo que nos ha dado una excelente hora de análisis muy profundo yo aquí sí quiero invitarlo a todas las que a todos los episodios que él me deje para poder hablar de todas estas cosas que son muy interesantes y yo quiero decirle que nos compartan que nos suban en sus redes sociales y que nos sigan en Podcast Suite de Julio Ranciere y también en al doctor Remberto Pichardo en Ciudadanos C3 ¿verdad Remberto? Ajá Ciudadanos contra la corrupción C3 Ciudadanos contra la corrupción C3 señores muy buenas noches y gracias por estar aquí presentes en Podcast Suite de Julio Ranciere con el doctor Remberto Pichardo gracias por sintonizarnos seguimos en el próximo capítulo en este tema vamos a entrar Remberto ahí le vamos a dar con la conga ojalá y le salve la vida a alguien o le evite una confrontación a alguien mientras esto ayude a alguien yo lo encuentro magnífico claro claro por eso lo estamos haciendo por eso lo estamos haciendo muchas gracias Remberto muy buenas noches siempre siempre igualmente bye